Alianza, 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 baila, celebre y goza las jugadoras de Alianza, las íntimas que ganan ya 3 por 0, que golazo de tiro libre, le salió a Neidy Romero, la panita, con... Neidy Romero, o la panita Romero, como es conocida popularmente. Es jugadora de Alianza Lima, integrante del elenco campeón nacional el 2021, además de haber participado en la Copa Libertadores de América con Alianza Lima el mismo año, logrando pasar la fase de grupos y colocándose entre los 8 mejores equipos de América. Neidy Romero cuenta que su primer amor en su natal Venezuela no fue precisamente el fútbol, sino el deporte nacional de Venezuela, el béisbol. Con el correr de los años, ella empezó a jugar futsal en su país, lo cual desencadenó que recibiera propuestas para que se uniera a equipos de fútbol de Venezuela. Con ello, Neidy llegó a integrar una selección sub-17 de su país y posteriormente salir fuera de sus fronteras para jugar en países como Colombia o Ecuador. El 2021, Neidy se puso la blanqueazul del cuadro íntimo y no ha parado de hacer historia con esta camiseta. Paso a paso, le está regalando las mejores hojas de este libro para todo el pueblo blanqueazul.